¡Suscríbete! 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 Ahora veréis como suena una Harley Suena diferente que las demás motos ¡Suscríbete! 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 Aquí no es obligatorio el uso del casco Por eso esos de ahí no llevan casco puesto Nosotros sí, porque nosotros somos europeos Aquí está Ben, mi piloto Eres alemán entonces los europeos pues como que nos da cosilla ir sin casco, pero aquí la peña va, mirad dos, sin casco, ni ellos ni ellas y nos hemos venido hasta este bar de monteros donde hay una concentración, aquí nos juntamos todos los harlistas bueno, harlistas y no harlistas, aquí se junta todo el mundo, mirad que preciosidades la mayoría son harley davison, la mayoría siempre un coche de policía por lo que pueda pasar, pero vamos, que hay gente tranquila mirad que ambiente y aquí están todas aparcadas bueno, pues esta es la ciudad donde más tradición dejarle hay porque en wisconsin son donde están hechas donde empezaron y donde continuaron ahí está la nuestra la segunda que veis mirad todo el mogollón que hay y siguen viniendo y siguen viniendo música en directo muy buen rollo muy buen rollo estos harlistas, la verdad se parecen mucho a los moteros de allí muy buen rollo gente que a lo mejor es un abogado, un médico súper importante luego se pone su pañuelo en la cabeza se monta su moto y ade visita bei con a me hace col Este estadio sería el túnel de vestuarios, pero como es un bar de moteros, pues mirad. Mirad el aseo de chicas. Toca pulmita. En vez de girls pone girls. Y aquí pone guys. No, 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 no.